¿Qué es el partido de la banda izquierda? Sí, bueno, se están integrando bien, sí que es verdad que llevan poco de entrenamiento, uno o dos entrenamientos ya partido, pero bueno, esto es coger la forma poco a poco y empezar a trabajar y ya está. Sí, sabemos que la situación del club es complicada, pero bueno, nosotros nos centramos en el fútbol, que es lo importante, y a trabajar y ya está. Sí, pues nada, ya el próximo partido a pensar en ganar, en seguir probando cosas, en seguir mejorando, cogiendo la forma y la liga está ya a la vuelta de la esquina.